Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga Vamos a hablar algunas cositas del equipo universitario importantes Estamos a horas nada más de que arranque el partido contra el Guayaquil City Pero han surgido novedades en el entorno de Liga Deportiva Universitaria Quiero empezar hablando de Pablo Repeto y su posible renovación la próxima semana Esta semana surgió un rumor con mucha fuerza desde territorio colombiano El Atlético Nacional buscó al entrenador uruguayo Las negociaciones que iban por buen camino de Repeto con Liga Deportiva Universitaria De repente se estancaron porque al uruguayo le interesó en realidad la oferta del Atlético Nacional Algo le llamó la atención Y es por eso que frena de alguna manera sus negociaciones con Liga Y también le dice a Atlético Nacional que espere un poco Que todavía no confirme a la segunda alternativa que tenían los colombianos Porque va a analizar la propuesta Sonó bastante, sonó fuerte El día de ayer varios periodistas Camilo Taufik, Oscar Portilla, Fabián Gallardo Hablaron de que prácticamente Liga llegó a un acuerdo con Pablo Repeto Y que la próxima semana se estaría firmando la renovación ¿Por qué se frenó esta renovación? Pablo Repeto tenía un saldo por cobrar a Liga Deportiva Universitaria de la temporada 2018 Liga Deportiva Universitaria intentaba llegar a un acuerdo de cómo pagar esos valores Y dependiendo de la respuesta del uruguayo se encaminaban o no las negociaciones Al parecer llegaron a un acuerdo Y lo que se dice es que la próxima semana ya Repeto firmaría Es decir ya sería oficial Con un papel firmado se quedaría por lo menos una temporada más Dos cosas al respecto de este tema Primero, Pablo Repeto ha mejorado Es evidente, lo hemos hablado mucho en este canal Pero yo mantengo mi postura de lo que dije cuando se terminó la primera etapa Para mí, para renovar a Repeto había que esperar a ver su desenvolvimiento En el marco de la Copa Libertadores Si era positivo, mejor que el del año anterior Y eso no quiere decir llegar a semifinales Eso quiere decir dejar una mejor cara futbolística No como lo que pasó contra Boca Junior Hemos insistido bastante en esto Por eso para mí es apresurado renovar en este momento a Pablo Repeto En este mismo punto hay un contexto diferente Todo lo que está pasando en el entorno de Liga Deportiva Universitaria Con COVID, con lesionados Es muy probable que no veamos la mejor versión de Liga en Copa Libertadores Y claramente se puede ver afectado el técnico Eso me parece es un aliciente para esta renovación El segundo punto, y esto me llama mucho más la atención La imagen que da la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria O al menos que proyectan muchos periodistas en el entorno Es de ser un equipo serio, responsable Que siempre paga No es la primera vez que Liga Deportiva Universitaria Tiene este tipo de deudas Con elementos del club Pasó con jugadores como Pellerano, Salaberry Fernando Guerrero, Hernán Barcos Recordemos que en el 2018 Hernán Barcos Como capitán de Liga Decide no entrenar un día porque le debían plata A algunos de sus futbolistas Claro, después exhibiendo eso No les gustó a la dirigencia y por eso lo echaron Eso es más que claro Pero está evidenciado que la dirigencia de Liga Tiene falencias al igual que todas Y yo digo esto nada más porque En serio, a veces por lo que uno ve en redes sociales Los ponen en un altar a los Paz Cuando tienen deficiencias y deficiencias notorias Que eventualmente le pueden perjudicar al equipo Recordemos que incluso ha habido algunas demandas En este camino que claro No salen a la vista Porque hay muchos periodistas que prefieren tapar ¿Para qué? Para que les den una entrevista todos los días Quizás esta parte del video no les gustó a muchos Porque seguramente hay fanáticos de Paz Pero es la realidad Entonces, la próxima semana se hace oficial La renovación de Pablo Repeto Vamos a ver cómo le va Esperemos que Liga económicamente Tenga la capacidad la próxima temporada De volver a armar un equipo competitivo Y esperemos claramente Que Repeto de aquí en adelante le vaya bien Que la Copa Libertadores Independientemente de las circunstancias Que va a tener el equipo Podamos dejar una buena imagen A nivel continental Después, si salimos campeones de la Liga Pro Será un plus Pero el objetivo principal Como lo dije a mitad de temporada Ya se cumplió Que es estar en la Libertadores 2021 Vámonos ahora con otro tema Que es también absolutamente preocupante Se pudo conocer que Junior Sornosa Habría dado positivo para COVID-19 Y es una mala noticia Desde cualquier punto de vista Desde lo deportivo Desde lo personal Ahora El problema puede ser mucho más grande Porque claramente Él se contagió En la selección ecuatoriana De fútbol Sabemos que Ener Valencia Fue quien llegó contagiado Desde Turquía Que aquí me parece Hay un error enorme De la gente del Fenerbahce Que permitió la salida De un futbolista Sin tener un resultado De una prueba concluyente Ener Valencia Llega a la selección Contagiado Y obviamente el virus Se ha dispersado Ya hubo varios futbolistas Como Alan Franco Como Palacios El mismo Moisés Corozo Que ya fueron diagnosticados Previo al partido Contra Colombia Hay jugadores De Liga Deportiva Universitaria Que estuvieron en la selección Que estuvieron en contacto Con estos futbolistas Y que podrían Eventualmente También estar contagiados Adolfo Muñoz Johan Julio Y Pedro Pablo Perlaza Johan Julio Fue titular Contra el club Sport MLEC Entonces hay la posibilidad De que otros jugadores Imaginémonos En el gol de Liga Contra MLEC En el que anota Cristian Martínez Borja Cuando se acercan A festejar Seguramente Se abrazaron con Johan Se abrazaron con Junio Sornosa Ojo Que en Liga Puede haber más contagiados Ni hablar de MLEC Que también puede verse Afectado por este tema La situación De aquí a una semana Puede ponerse Mucho más difícil Para Liga Deportiva Universitaria En cuanto a bajas Que ya tenemos varias Por lesión Ahora se pueden ver Afectados Por el tema De la pandemia En el momento Menos indicado Cuando se venía La definición De algo muy importante Para Liga Como son los octavos De final De la Copa Libertadores Hay que estar Hay que estar muy pendientes Con este tema Esperemos que Liga En la interna Lo pueda controlar De buena manera Que no se esparza demasiado Y que se hagan Buenos protocolos Para poder sostener El equipo Repito Se viene una parte Vital de la temporada Y además No es conveniente Para nadie Que se siga exponiendo A tanta gente Al virus Y ojo Que Liga Pro No para Si Liga Tiene que presentarse Con 7 juveniles A jugar Deberá hacerlo La Liga Pro Bajo ningún contexto Va a suspender El campeonato ecuatoriano De fútbol Y vamos a cerrar El video Hablando de las Guerreras Albas Dos jugadoras De Liga Deportiva Universitaria Han sido convocados Para un microciclo De la selección Ecuatoriana De fútbol Ecuador La tri femenina Tendrá un partido Contra la selección De Brasil Isabel Trujillo Número 11 Y Belén Aragón Capitán Y número 10 De Liga Deportiva Universitaria Han sido convocadas Para este microciclo La mejor de la suerte Para las dos futbolistas Y ojalá puedan sumar minutos Con la selección Ecuatoriana De fútbol Hasta aquí Nada más este video Si te gustó No olvides darle me gusta Comentar en la parte de abajo Estus Mundo Liga Gracias siempre Y nos vemos En un próximo video